Las esquinas de Villamorra son muy peligrosas porque pese a las señalizaciones todavía parece que los automovilistas no se acostumbran a frenar, a saber cuál es la calle preferencial. Acaba de ocurrir este accidente de tránsito. Aquí en la esquina del canal Andrade y O'Higgins tenemos las imágenes del momento en el que ocurría. Vean ustedes, en el extremo izquierdo, allí arriba en la pantalla, se va a observar el momento en el que se produce este accidente allí. Allí se da el impacto, un vehículo que bajaba, el otro que cruzaba y ahí se da este impacto. Luis Chera, estás ahora mismo en el lugar de los hechos contanos. Muy buen día, Fito. Asimismo, este accidente ocurrió aproximadamente a las 7 y media. Hace instantes, Fito. Estamos hablando de dos vehículos de la misma marca, uno blanco en New Espacio y otro es un Toyota Etio. El hecho acaba de ocurrir, como ya te estaba diciendo, y la policía, como también es un suceso muy reciente, la policía acaba de llegar, está relevando los datos. Lo que podemos ver hasta el momento, Fito, es que no existen, por lo menos, heridos. Los conductores descendieron del vehículo sin ningún tipo de inconveniente físico, lo que pudimos observar. Vamos a intentar hablar con los afectados para ver. Esta es una zona un poco complicada, Fito, de identificar. Siempre. O sea, para identificar cuál es la avenida preferencial. Pero sabemos que tenemos que mantener la derecha como preferencial, como se nos había instruido en la escuela de manejo. ¿Es la calle Andrade la que se mantiene a la derecha? O sea, como se presume que podría ser la preferencia. ¿Sería paralela a Mariscal López? Sería la paralela a Mariscal López, así mismo. Y O'Hins es la que baja, en este caso, de Mariscal López hacia España. Así es. O'Hins es la que se dirige hacia España. No existe carteles que indiquen, o sea, que señalen el stop o el pare, como se hace en las avenidas de mucha influencia, ¿verdad? En este caso, solamente tenemos dos carteles que indican que se puede seguir derecho o que se puede girar a la izquierda, en ambos casos. Bueno, de todas formas, le recomendamos, Luis, a toda la gente que baja por O'Hins, que es una calle que está muy transitada últimamente, con los últimos cambios de sentido, que frene en la esquina de Andrade porque los buses bajan por esa calle. Hay buses que bajan por esa calle y que a veces vienen a alta velocidad. Así es. Y son buses que fueron obligados por una cuestión de ordenamiento del tráfico a circular por esta zona. Y sí, funcionan, circulan a una velocidad que quizás no esté permitida por la zona, porque estamos hablando de una zona ciertamente residencial también. Entonces, por ahí también se viene un poco la mano. Sí. ¿El vehículo de color gris llegó a impactar contra el árbol, Luis, o ya no? ¿Quedó en la vereda? No, no, no. ¿A 4 centímetros? No alcanzó. Está a 50 centímetros, quizás un poco más, de la vereda del canal, justamente. Y es el vehículo gris el que venía sobre Andrade y el vehículo blanco, como ya se pudo ver en las imágenes, el que se encontraba circulando sobre O'Higgins. Vamos a intentar, yo ya hace rato, antes de ingresar en vivo, intenté hablar con ellos y me dijeron que podía ser que hablemos. Pero vamos a intentar nuevamente a ver si es que se animan a prestar unas cuantas declaraciones. Claro, a ver, a ver si hablan. Sí, buen día. Sí, podemos, un breve nomás, segundo nomás. A ver. Sí, señor. Una consultita nomás, estamos en vivo para Noticias Paraguay. ¿Podría relatarnos un poco cómo sucedió? Usted está circulando sobre Andrade. Cuéntenos un poco el momento del impacto. Y sobre Andrade. Y acá fue un impacto de costado. ¿Vos crees que vos frenaste para cruzar este cruce? Frené un poco, pero no, igual seguí derecho. ¿Vos tenés entendido que esta avenida es preferencial? No, nada, ninguno de los dos tiene cartel de pared. ¿Ninguno de los dos tiene cartel de pared? Ninguno de los dos tiene cartel de pared. ¿Sufriste alguna lesión, algo físico? No, nada, un golpe en la cabeza, pero nada. Bueno, eso es lo que medianamente podemos rescatar ahora mismo, Fito. Sí. Como dijimos en un principio, ninguno de los dos aparentemente recibió alguna lesión física. Con quien hablamos recién es el propietario del vehículo de la marca Toyota, el modelo Etios. Vamos a intentar hablar con el propietario del otro vehículo involucrado. Que ahora se le están relevando los datos, justamente. Cinco segundos nomás, amigo, para que nos cuentes un poco del momento exacto del impacto. ¿Cómo estabas viniendo sobre O'Higgins? Sí, yo estaba viniendo sobre O'Higgins y de repente se atravesó el vehículo gris. Todo el mundo sabe que O'Higgins es preferencial y él vino a una velocidad totalmente irreal para la zona. O sea, debería haber frenado y mirado, ¿verdad? Él automáticamente cruzó la ruta y yo ya no pude hacer nada porque automáticamente me salió... ¿Vos tampoco tuviste tiempo de detener la marcha? Yo frené un poquitito, ¿verdad? Pero él ya en vez de frenar aceleró como para poder pasar y ya me agarró de pleno el vehículo, ¿verdad? ¿Sufriste alguna lesión? ¿Tenés algún dolor ahora mismo? Nada, nada, nada. Pero de igual manera fue un susto, ¿verdad? Pero más de eso no pasó, ¿verdad? ¿Te dirigías a tu trabajo? A trabajo ahora mismo. ¿Tu nombre? Eder Mendoza. Bueno, esa es la situación, compañeros. Ambos no detuvieron la marcha. Frenaron un poco, pero no lo suficiente para evitar el accidente. Y ahora están, como ya dijimos, relevando los datos para realizar la denuncia. Ya llegó también a gente de seguro de uno de los vehículos quienes también ya están realizando su trabajo. Bueno, en todas las calles de Villamorra les recomendamos frenar en las esquinas, mirar atentamente a ambos lados y después cruzar, porque este tipo de accidentes son demasiado, demasiado frecuentes en las esquinas de Villamorra. Gracias, Luis.